Lando Fino, medios de comunicación a otro nivel, presenta Lando Fino Saludo República Dominicana, saludo a esa comunidad internacional Yo soy Salvador Holguín Con lo que otros callan Esos temas que nadie quiere meterle mano O atreverse a denunciarlo, revelarlo O ponerlo en el debate nacional Es precisamente lo que tratamos aquí Esas noticias que se esconden detrás de las noticias Y que bueno que sea así Que no todo se calle Es importante que el pueblo dominicano Se entere del comportamiento La actitud Decisiones, dilapidación De los fondos, recursos Que pertenecen Al pueblo dominicano Estamos para todos los Estados Unidos Centroamérica, Europa y todas las islas Satélite Emisoras Esis radio Redes sociales Fibra óptica Sistema de cable Es una bendición Poder llegar a tantos millones Al mismo tiempo Pero a la vez Es un compromiso En el día de hoy Queremos revelarle al país Algo que hasta este momento Se estaba calladito No era parte del debate Ni el pueblo dominicano Por lo menos En su mayoría O de manera pública Conocía De que el exalcalde de Santiago Gilberto Cerulli Es una botella O botellón En la cancillería dominicana De la república O de la cancillería de Miguel Vargas Déjame corregir Antes de cometer el error Porque esa casilla De Miguel Vargas Maldonado Esa cancillería Bueno pues Para nosotros Para sorpresa nuestra Una fuente Nos suministra El documento Que valida Que confirma Que el exalcalde de Santiago Gilberto Cerulli Es un empleado Es una botella Y por el monto Que está recibiendo mensualmente Es un botellón Es un botellón De la cancillería De Miguel Vargas Maldonado Y vamos a verlo de inmediato Para que el pueblo dominicano De inmediato Vaya leyendo conmigo De que Así se están Dilapidando Utilizando Repartiendo 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 Los recursos Del pueblo dominicano Y ahí Cabe Precisamente La muy conocida frase Que dice A lo que nada No cuesta Hagámosles fiesta No es así Que dice la frase Es así Lo que nada No cuesta Hagámosle fiesta Porque Como no es dinero De los bolsillos De Miguel Vargas Maldonado Y la pandilla O comparte Que hacen ellos Y ustedes pueden Entrar a la nómina De la cancillería Dominicana Que se reparten Los recursos Como si no Fuera nada En esa imagen Que ustedes Están viendo Reveladora De la Contraloría General De la República Consulta De empleado Del Estado Institución Cancillería De la República Dominicana Dice A mano izquierda Frente a su Televisor Nombre Juan Gilberto Cerulles Ramia Y vamos ahí Viendo a Cerulles Valor 175 mil Cuenta 21 1101 Sueldo fijo Ahí está La descripción ¿Eh? Cédula 031 00 06 03 04 Institución Ministerio De Relaciones Exteriores Es decir La Cancillería Dominicana Vamos a ver A Gilberto Cerulles Muéstremelo Que me llama Poderosamente La atención Que un hombre Que duró Tanto tiempo En la Alcaldía De Santiago Tenga que estar Siendo botellón O botella Pero por el suelo Es un botellón Que hay que llamarle Siendo un botellón De la Cancillería De la Cancillería ¿Qué hago? ¿Qué hago? Gilberto Cerulles ¿Por qué hay que pagarle Sin dar un golpe? Y es la parte más triste Y decepcionante Sin dar un golpe 175 mil maracas O Tululuce También se le dice En la línea noroeste ¿Qué aporte Hizo este carajo? Porque así hay que llamarle Porque se comportan Como carajos No se le puede llamar Honorables Ni tampoco se le puede Distinguir Porque el comportamiento Y la actitud Que exhiben Como persona pública Es descarada Es irrepetuosa Es vandálica Es de pillo Es de atracadores Del erario público Y así quiero decirlo Con toda responsabilidad ¿Por qué Miguel Vargas Maldonado Tiene que tener nombrado En la Cancillería A este exalcalde De Santiago Gilberto Cerrulles Ramia Con 175 mil Sin dar un golpe ¿Por qué? Y es la pregunta Que yo quiero hacer A Miguel Vargas Y al mismo tiempo Se la hago extensiva Al presidente De la República Danilo Medina Sánchez ¿Por qué en la Cancillería Dominicana De Miguel Vargas Maldonado Hay que estar repartiendo Los recursos del Estado Como si no nos doliera Como si no nos importara Como si le diera trepito Estuve entrando O navegando En la nómina Hoy Entré a las redes Entré a la página De la Cancillería Y ahí hay suerdos Lujosos Pero lo más triste Personas sin dar un golpe Sin trabajar Porque los que trabajan No hay problema Hay empleados Que cumplen un rol Un objetivo Que le sirven a la nación Y por ende Hay que pagarle Pero a estos vagos Asaltantes Del patrimonio De la nación Saqueadores Del erario O del patrimonio De la patria ¿Por qué hay que Estarle pagando Sentado Sin dar un golpe? Es la pregunta Que yo le hago Al presidente Danilo Medina Sánchez Presidente ¿Cómo permitir esto? ¿Por qué? ¿Por qué hay que Permitir estas cosas? Si usted muy bien Dijo Que actuaría Hasta por rumor Y ya esto No es rumor Pónganmele la nómina Por favor Porque Hilando Fino Salvador Holguín Lo que otros callan Que son los medios Del grupo Hilando Fino No hablan sin prueba Ahí está la prueba Señores El exalcalde De Santiago La botella Y ahora le dicen Botellón Gilberto Cerulles Se mete en el bolsillo Y quiero decirlo así 175 mil Sin pasar Por la cancillería Me dicen Oigan bien Señores Que se lo mandan A la casa Esto no tiene madre ¿Eh? ¿Y qué es lo que está pasando En este país? Se le perdió El respeto Al dinero A las instituciones Al patrimonio De la nación A los recursos Del estado Se le ha perdido El respeto Porque no se sanciona Ni se castiga A nadie Que osare O que inventare Vamos a decirlo De esta manera Llevarse para su casa Dineros Sin trabajarlo Entonces como no se castiga A nadie No se sienta Un precedente Estamos viendo A estos señores Miguel Vargas Maldonado Gilberto Cerulles Por el otro lado ¿Eh? Miren Ponmele la carita A estos atracadores Del patrimonio De la nación Pónganmele las imágenes Para que el país Lo conozca Para que el país Lo conozca Y lo identifique Y donde quiera Que lo vean Le caigan arriba De una vez Porque son atracadores Del patrimonio De la nación El que cobra Sin trabajar Es un atracador Y quiero decirlo De manera responsable Y más atracadores Es el que lo permite Y en este caso Fue Miguel Vargas Maldonado Que lo nombró Y no quiero mencionar En el día de hoy Perreístas Que están perdiendo Sus casas Que no tienen Cómo pagar El colegio De sus hijos Que están pasando La mil y una Como se dice En el algod popular Y que no hay manera Que le permitan Accesar a la cancillería O a las instituciones Que el presidente Danilo Medina Sánchez Le designó O asignó Al partido Revolucionario Dominicano Es decir Que lo que Danilo Medina Ha permitido Que vaya el gobierno Compartido Junto a él Es una pandilla Un grupo De pillos Y atracadores De los recursos Del estado Vamos a la pausa Soy el nueve Gordito y Barricón Pero por favor Escucha mi canción Yo soy el uno Y te puedo ayudar Si te golpeas Al tropezar Rápido puedo llegar Yo soy el hermano Gemelo del uno Y cada vez que canto Lo hago lleno de orgullo Marjando el nueve Y dos veces el uno Llegamos más rápido Que ninguno Si un niño En problema Quieres ayudar Al nuevo uno Uno Debes llamar Cuando quieras Cuando quieras un taxi Llame a Tup Sud Taxi seguro ejecutivo La mayor flotilla De vehículos nuevos Con aire acondicionado Permanente Choferes uniformados Capacitados E identificados Tup Sud Únicos controlados Mediante sistema satelital Monitoreado en pantalla gigante En nuestra torre de control Con un sistema De botón de pánico En casos de emergencia Un servicio cubierto Con seguro médico personal Y de vida Llámenos Al 809-561-3333 Y 809-561-8888 Tup Sud Taxi seguro ejecutivo Aquí no se corta nada Usted plantea El expresidente Leonel Fernández Debe ser sometido a la justicia Por desfalco al estado Si es detrás de una reja Que él tiene que estar La democracia No perecerá ¿Qué es lo que está pasando Con los legisladores Del PLD Y la barrigol Mira Que no ha accionado A favor del país La libertad de expresión Es garantizada Una administración corrupta De un presidente corrupto Y abusador La República Dominicana Y el mundo Sigue a Salvador Holguín La historia va a juzgar A Hipólito Mejía ¿De qué manera? Cuando Hipólito Mejía No quiso pactar la impunidad Sin cortapisa Las noticias como son Miles de dominicanos Lo confirman No hay nadie Que tenga más variedad Precios y facilidades Que Automallella La agencia más grande De República Dominicana Llama ahora mismo Automallella Automallella El dealer De los dominicanos Hola mi gente Repa Y tenemos este gran lugar Que es orgullo De nuestra provincia Visítenlo Rancho Guacamayo Hotel Listo Saludos Bueno vamos a continuar De una vez Recibió una llamada Este programa es muy poderoso Ya aprendió el mundo Quien se va a dar por el mundo Lo que la gente No quiere que se sepa Que no se divulgue En este programa Ay Dios mío Esto se llega lejos Esta es la realidad Pues miren Vamos a ver Las noticias Nacionales e internacionales Del periódico Sin cortapisa Punto con Las noticias como son Porque tengo un invitado Hoy que vamos a decir Él viene a decir Lo que otros callan Y la verdad que Hay muchas cosas Interesantes Del punto de vista Político De ley de partido Y la situación Y la situación interna De su organización Vamos a las nacionales De inmediato líder Acusan a Miguel Vargas Maldonado Ese se lo llevó El diablo Porque no se sabe manejar Acusan a Miguel Vargas Maldonado De irregularidades Y prácticas ilícitas En venta de terrenos Y le van a estallar Más cosas Yo sé que en política Hay que cumplir Con los acuerdos A veces Y cosas Pero Presidente Danilo Debió analizar Muy bien Antes de poner De canciller A Miguel Vargas No se liga Una cosa Con la otra Bueno Pero vamos a dejarlo Hasta ahí Pero ahí está la noticia Ahí está la noticia El diputado Tobias Crespo Pues Si se la pone dura Al partido De la liberación Dominicana En cuanto a los dos líderes Leonel Fernández Y Danilo Medina Dice Tobias Crespo En el día de ayer En este programa Nacional e internacional Que las diferencias Entre el expresidente Leonel Fernández Y el actual presidente De la república Danilo Medina No deben afectar Al partido De la liberación Dominicana Y mucho menos A la relación Partido gobierno Pero la realidad es Que ha afectado No hay manera Que el partido De la liberación Dominicana Tenga acceso Participación Y pueda Accesar Al gobierno Por el que ellos Trabajaron Para que llegara Esa es la realidad Es decir que el diputado Tobias Crespo Señores pero déjenme Trabajar Y tantas llamadas Y yo no sabía Que ese comentario Iba a llegar tan lejos En fracción De 60 minutos Déjenme trabajar Y toda llamada Aguantense Yo le llamo Yo le devuelvo ahora Ay Dios mío Entonces el diputado Tobias Crespo Que fue nuestro invitado En el día de ayer Dijo lo que otros Callan en el PLD Que las diferencias Enemistad Guerra interna Entre Leonel Y Danilo No pueden afectar Ni deben afectar Al partido De la liberación Dominicana Ahí está la noticia A partir De la El anuncio Que ha hecho El poder ejecutivo Si del presidente Danilo Medina De que convoca Para el 15 de mayo Y el consejo nacional De la magistratura Dicen que harán Cambio De jueces En el tribunal Superior electoral Y en la suprema Corte de justicia Ahí está esa noticia Vamos a verla Más abajo De la de Tobias Crespo Harán cambios De jueces En el tribunal Superior electoral Y también En la suprema Corte de justicia Lo que se espera Es Que este grupo De vándalos Que se ha Designado Por el gobierno Anterior De Danilo Medina El gobierno anterior A Danilo Medina Mejor dicho No Se vuelva A cometer El mismo error Personas Sin moral Sin condiciones Sin trayectoria Que no son íntegras Que no son transparentes Que no son honestos Hoy son los que dirigen El sistema de justicia Dominicano Y también Las altas cortes Tribunal superior electoral Administrativo Y el constitucional Y así no creo Que deba ser La forma Que se manejen Las cosas En el país Y finalmente Pese a A trágico Disturbio En la Universidad Autónoma De San Domingo Realizan una Escogencia Del nuevo presidente Del nuevo presidente De la FED Vamos a ver esa Y con esa Ya concluimos Ahí mismo Está esa Pese a A trágico Disturbio Y más que Trágico Disturbio Pese a los Muertos Que existieron En las elecciones Pasadas Recién pasadas Donde mataron Un joven Para escoger Las nuevas autoridades Estudiantiles Bueno pues Dicen que Pese a los Disturbios En la Universidad Autónoma De San Domingo Realizarán Nuevo Realizarán Hoy Escogencia Del nuevo presidente De la FED Ahí están Las noticias Nacionales E internacionales Del periódico Sin cortapisa Punto con Las noticias Como son Yo voy a la pausa Cuando retorne Recibo en este Escenario Nacional e Internacional Al diputado Jean Luis Rodríguez Con él vamos a hablar Por qué se atrevió A tomar un turno En el hemiciclo Y como joven Inquieto Y preocupado Por el país Fijar su posición Muy clara Precisa Y concisa De cómo debe manejarse La nación En esta coyuntura Histórica Pero además Él tendrá Que decir Lo que otros Calla Con relación Al relevo Generacional Del partido Revolucionario Moderno En esta coyuntura Están dadas Las condiciones Para que la juventud Pasen a dirigir El PRM Después de la pausa Lo conocemos Con el diputado Jean Luis Rodríguez Miles de dominicanos Lo confirman No hay nadie Que tenga más variedad Precios y facilidades Que Automallella La agencia más grande De República Dominicana Llama ahora mismo Al 809-5733-955 O dirígete a la avenida Pedro A Rivera Kilómetro 0 La Vega Conéctate con nosotros Al www.automallella.com.do Con actualizaciones diarias Y al día De lo que quieras comprar Automallella Nadie te da más Aceptamos tu vehículo 25% de inicial En la mayoría de modelos 6 meses sin intereses 1.5 de interés mensual Fijo Automallella El dealer De los dominicanos Cuando quieras un taxi Llame a Tup Sud Taxi seguro ejecutivo La mayor flotilla De vehículos nuevos Con aire acondicionado Permanente Choferes uniformados Capacitados E identificados Tup Sud Únicos controlados Mediante sistema satelital Monitoreado En pantalla gigante En nuestra torre de control Con un sistema De botón de pánico En casos de emergencia Un servicio cubierto Con seguro médico Personal y de vida Llámenos Al 809-561-3333 Y 809-561-8888 Tup Sud Taxi seguro ejecutivo Una mujer feliz No tiene problemas Con su higiene íntima Yo, sin problemas Con mi Lemisol Fresca y segura Todo el día Así es Para protegernos Ahora más que nunca Las mujeres activas Usamos Lemisol Yo, sin problemas Con mi Lemisol Lo uso a diario En especial En mis días difíciles Lemisol Con pH controlado Tiene la aprobación De la FDA De Estados Unidos Yo, sin problemas Con mi Lemisol Refrescante Y antibacterial Lemisol Es la rica solución Espumante Que ayuda a eliminar Las impurezas del agua Que usamos En el baño diario Yo, sin problemas Con mi Lemisol Porque mi piel Requiere un cuidado especial Lemisol Higiene, frescura Y protección Hola mi gente ¿Qué tal? Les saluda Héctor Acosta El Torito Les invito a todos Para que visiten Rancho Guacamayo Hotel, restaurante Pero por encima de todo Las atenciones La paz que se respira aquí Esto verdaderamente es Ecoturismo En mi pueblo dorado Ponao Esto está En la carretera Juma la Cueva Donde yo nací Yo nací por aquí Para que lo sepan Y tenemos este gran lugar Que es orgullo De nuestra provincia Visítenlo Rancho Guacamayo Hotel, restaurante Hotel, restaurante Tea Publicidad Es la empresa Que yo recomiendo Para la impresión De vallas Afiches Bajantes Rotulación de vehículos Y mucho más 809-620-3400 Aquí no se corta nada Usted plantea El expresidente Leonel Fernández Debe ser sometido A la justicia Por desfalco Al estado Si es detrás De una reja Que él tiene que estar La democracia No perecerá ¿Qué es lo que está pasando Con los legisladores Del PLD Y la Barrigol Que no han accionado A favor del país La libertad de expresión Es garantizada Una administración corrupta De un presidente corrupto Y abusador La República Dominicana Y el mundo Sigue a Salvador Holguín La historia Va a juzgar A Hipólito Mejía ¿De qué manera? Cuando Hipólito Mejía No quiso pactar la impunidad Sin cortapisa Las noticias Como son Presidenta Honorable Honorable Bufete directivo Honorables Colegas Diputados Y diputadas De la República Dominicana Nosotros Pertenecemos A una generación Política Que tiene el compromiso De cambiar Y a descentar La política En la República Dominicana El día que prestamos Juramento Como diputado Nosotros dejamos Claramente establecido Que nuestro compromiso Es hacer una política Diferente en este país Y dejar claramente establecido Que no todos los políticos En la República Dominicana Somos iguales Que no todos los políticos En la República Dominicana Tenemos las mismas intenciones De ir al Estado A buscar beneficios Personales Si no Políticos Honestos Que tenemos el interés En este país De que la República Dominicana Avance Por senderos Que lamentablemente Han parecido imposibles Durante los últimos gobiernos Para nuestro país No pensaba Referirme A este tema En esta mañana Pero escuchando Y viendo La opinión pública Nacional Desde el día de ayer En la noche Y escuchando Algunos colegas En el día de hoy Me he motivado A hablar Sobre este tema Que sin lugar a dudas Es de mucha preocupación Para el pueblo dominicano Lo hago Y quiero empezar Diciendo lo siguiente Que vergüenza Debe ser Para este país Que un partido Político Diga que se siente Satisfecho Por las declaraciones De una delincuente Confesa Como lo es Mónica Moura Una delincuente Confesa Que en su historial Ya le ha mentido A jueces En Brasil Tenemos la declaración Y cito De Mónica Moura Cuando en un momento Le decía A un juez en Brasil Que ella mintió Para beneficiar a Dilma En un momento Importante De la política Brasileña Que credibilidad Puede tener Mónica Moura Cuando en sus propias Palabras Y cito Lo que ella decía Decía lo siguiente Para ser sincera No quisimos Incriminarla Porque podíamos Empeorar la situación Del país Dijo Moura A la policía Entonces una persona Que haya sido capaz De mentirle A un juez Por qué Podemos ahora Creerle Entonces yo quiero También decir Lo siguiente ¿Cómo es posible Que si en varias Oportunidades Ya otras personas Como lo ha hecho Gilberto Silva E Gilberto Mascareña Entonces las declaraciones De estos No son válidas Pero la de Mónica Que es una delincuente Reitero Confesas Y que ya ha mentido Entonces son válidas No señores No podemos jugar Con la verdad Aquí tenemos que Prestar atención A todo Y no cuando Una cosa No nos conviene Entonces es buena Y cuando Nos conviene Es buena Así no señores Esa no es La realidad Y contrario A nosotros Podernos sentir Satisfechos Como se sienten Algunos Dirigentes Del Partido La Liberación Dominicana Y como se sentirán Algunos ciudadanos Nosotros nos sentimos Sumamente Insatisfechos Porque la vergüenza Que está pasando La República Dominicana En estos momentos En los Países En otros países Del mundo Se debe Precisamente A que por ejemplo Como resaltaba Recientemente CNN República Dominicana Era donde se coordinaban Los sobornos De esta empresa Se mudaron de Brasil A la República Dominicana Porque entendían Que en este país Se le brindaba Seguridad Y tecnología Seguridad Entre comillas ¿Qué quiere decir esto? Que esta empresa Se sentía sumamente cómoda Porque aparentemente Podían hacer Todas Las artimañas Que ellos hacían Desde la República Dominicana Sin tener Ningún régimen De consecuencias Si yo quiero decir Firmemente Y como joven Que creo en una política Diferente Que yo si voy a sentir Satisfacción Pero yo voy a sentir Satisfacción Cuando en la República Dominicana Contemos Con un sistema De salud De calidad Yo voy a sentir Satisfacción Cuando en la República Dominicana Gocemos Con un sistema De educación Que funcione En nuestro país Yo voy a sentir Satisfacción En este país Cuando nuestros jóvenes No tengan que estar Yéndose del país Porque en este país No hay oportunidades De empleo para ellos Yo voy a sentir Satisfacción Cuando la inseguridad Ciudadana Que acepta este país Y que nos quita La tranquilidad En las calles No sea una realidad Pero jamás Voy a sentir Satisfacción Cuando una delincuente Como esta Se exprese De una forma Como otra En favor Quiero terminar Diciendo Que este país No se puede No se puede dar De la cual De la cual Ellos puedan Sentirse orgullosos Muchísimas gracias Bueno señores Un turno histórico De este honorable diputado Jan Luis Rodríguez Quien tomó la palabra Para fijar su posición Espacio En que había podido Participar contigo En otras oportunidades No era Precisamente En este programa No era lo que En otro calle Era hilando fino Era hilando fino Pero siempre muy complacido La verdad Con tu labor Tu trabajo Y un placer Estar contigo Aquí nuevamente Me gustaría Que inicimos Esta conversación Precisamente Ampliando un poquito Más Lo que fue Tu posición En el hemiciclo Mira Nuestra posición En el hemiciclo Se debió Básicamente A un criterio Que de manera Muy personal Yo tengo Claramente definido Y es que La República Dominicana En los actuales Momentos Está atravesando Una situación Difícil Una situación Difícil No solamente Porque la sociedad Está hastiada De lo que Los partidos Políticos Han hecho Tradicionalmente En el país Sino también Porque la gente Cada día que pasa Tiene aún menos fe No solamente En los partidos También en los políticos Es cierto Entonces consciente De una realidad Como esta Cuando llega un tema Como este De esta declaración De esta señora O un tema Como el que está En el tapete Con respecto A la situación Que atraviesa Odebrecht No solamente En el país Sino en toda América Latina Y en otros países Del mundo Pues Elementos como estos Uno tiene que tratar De ser cuidadoso Como uno los aborda Y en el sentido Como uno defiende O está en contra De estas posiciones Porque en lo que No debemos caer Es en la politiquería Entonces cuando yo veía Que vi primero En la noche Que había una reunión Del comité político Del PLD Que convocan Una rueda de prensa Y que entonces En esa rueda de prensa El secretario general Del partido Dice Que sienten Una enorme satisfacción Con estas declaraciones Yo me sentí Indignado Como joven Como ciudadano Como congresista Porque No veo Que satisfacción Pueda ser esa Ante una eventualidad Como la que está viviendo El país Y va a una persona Que había dicho En principio Que mintió Y ahora entonces Le están dudando Como bueno y válido Lo que está diciendo En esta coyuntura Entonces Pero lo más grave Yo veo esa parte Y la verdad Que no me sentí Para nada complacido Y entiendo Que le aporta poco Al propio proceso Que está viviendo el país Y me quedé Con esa pequeña inquietud Pero me puse a revisar Como es lógico En internet Refrescando un poco La memoria De lo que había sido Las declaraciones De ellas en el pasado Etcétera Y que me encuentro Que cuando ella Fue en algún momento Interrogada En Brasil Ella dijo Que ella había mentido Para de alguna forma Salvaguardar a Dilma En un momento difícil De la situación política Que se vivió en Brasil Así es Entonces yo extrapolo eso Al escenario local Y me pregunto también ¿Y por qué no pudo Haberlo hecho aquí? Yo no soy dueño De la verdad No sé si mintió O no mintió Pero es un mal referente ¿Tú entiendes Que no es confiable Tomar la declaración De Mónica Monra Para defender Al presidente De la República Bajo Bajo Reitero Lo que ha sido Su propia trayectoria Su comportamiento Ya No es que yo Esté en contra Ni quiero Bajo ningún concepto Simple y llanamente Lo que para mí Es prudente Ético Y responsable Entonces Cuando estábamos También en el hemisilio Entonces hubo Algunas posiciones Al igual Que las de El comité político Del PLD Y el secretario general Del PLD Muy complacientes Con respecto A lo que ella había dicho Yo no tenía En principio Establecido Hablar O abordar el tema Pero la verdad Que me llené De mucha indignación Y ya la sentía Desde el día anterior Y te lo decía Fuera del aire Porque a veces Siento como que En el PLD Hay como Un exceso De poder De que Miembros del Partido De la Liberación Dominicana Funcionarios Exfuncionarios Como que sienten Que están por encima Del bien y del mal Y que Por más que suceda Ellos van a seguir Gobernando Y que Esta Famosa Marcha Verde Por ejemplo Hemos visto Las reacciones Por parte De funcionarios Lo que acaba De acontecer Con La situación Que se presentó Con Carlos Amarante Y unas distorsiones Que Sea o no sea Yo no Quiero entrar En detalle En ese sentido Pero Contrario a fortalecer La propia idea Que yo tengo Que es que La política En este país Tiene Obligatoriamente Que modificarse El rol De los partidos No puede ser El rol Que hemos tenido Hasta ahora El rol De los políticos No puede ser El rol De que Aun cuando yo estoy Equivocado A mi hay que Justificarme Mi equivocación No Y porque O sea Si usted se equivocó Admita que usted Ha cometido un error Si usted sabe Que La situación Que está viviendo Este país De inestabilidad Política Aparentemente Aunque no quiera Admitirlo mucha gente Pero eso es lo que Yo percibo Como joven Y a lo que no me gustaría Caer Porque yo Aspiro a llegar A ocupar posiciones Así como lo estoy Haciendo ahora En el congreso Posiciones quizá De mayor importancia En algún momento Y hacer las cosas bien O sea No todos los políticos Son iguales Yo lo reitero No todos los políticos Son corruptos No todos los políticos Hacen política Para su beneficio personal Hay políticos Dentro de los cuales Yo con mucho Orgullo Y satisfacción Me siento Que me puedo incluir Porque es mi visión Y el deseo Que yo tengo Que queremos Hacer las cosas Diferentes Pero necesitamos Hacerlo a través De los partidos Porque no es verdad Que yo voy a estar Con la idea De algunos Que hablan De que no Que los partidos Tienen que desaparecer Y que un cambio De sistema No, no, no Ese es el discurso Que lo hemos visto En otros países Como lo vivió Venezuela En algún momento Cuando existía Ese bipartidismo Con Acción Democrática Y los COPEI Y que cayó En la degradación Que hemos caído ahora Porque precisamente Los actores No supieron hacer Lo que tenían que hacer Entonces si tenemos Ese tipo de ejemplos Actuemos diferente Y eso es Lo que fue Esa exponencia Y hacia donde Nosotros nos vamos Dirigiendo Tú estás convencido Y como ciudadano Y también legislador Entiendes Que el presidente Danilo Medina Debe explicar Cuál fue el mecanismo De pago A Joao Santana Es decir Para aclarecer Oye Juan Manuel Santos Lo hizo Y pidió excusas Y ahí está El presidente De Colombia Y pidió excusas Lo hizo Con mucha altura Con mucho respeto Óyete Pero Y las campañas Los presidentes A veces Lo menos que saben Es De qué forma Un otra Llegan los recursos Hay un secretario De finanzas Un director de finanzas De las campañas Generalmente Muchas empresas Aportan recursos Y eso es transparente O sea Santos en algún momento Lo dijo Dijo así Ciertamente Verificamos Hubo A través de uno Yo no sabía De uno de los coordinadores Dijo Óyete Yo no sabía Y le quedó bien Y la gente Hoy en día Yo creo que Santos De los que con este tema Tiene menos problemas Porque la verdad Oye Y el mismo Maduro ¿Qué hizo Maduro señores? Maduro agarró Y hay un gobernador Que fue identificado En medio de las revelaciones Y lo puso a disposición De la justicia Punto Es que no tiene No tiene que ser tan Tan difícil Y la política Es que eso le hace falta A la política Porque Mientras tú intentas Justificar Ponte tú Que se venda la idea Como se ha vendido Que no Ojalá que sí Que no Que no haya nada Porque fuera un país Que deberíamos estar Sumamente contentos Porque aquí no hay problema Somos todos honestos Todos hechos No Ok Pero supongamos Que estamos vendiendo Esa idea Y que después No porque nosotros mismos Sepamos Reconocerlo Entonces Tengan que venir Otros países A enrostrar a nosotros Nuestra propia falla No debería ser Es el presidente Danilo Que debe explicarle Al país De cómo se pagó A Joao Santana La asesoría Y cuál fue su vinculación De Danilo El candidato Con Odebrecht Yo pienso Que eso no Eso es saludable O sea que el país Conozca Exacto Si se le pagó Cómo se le pagó Cómo se le pagó Eso normal Todos los candidatos Tienen un asesor De campaña Y a qué tú le atribuyes Que no ha querido Sincerizar esa parte Bueno yo no sé Eso ya es un tema Que él particularmente Sabrá el presidente Y sus asesores Sabrán por qué Eso quizás no se ha dicho Cuando se ha solicitado Porque reitero Se ha planteado Que no Que no hubo nada Y esa es la posición Que se mantiene O sea que Habrá que esperar Pero no se ha podido demostrar Pero yo espero De todo corazón Con toda honestidad Porque contrario Yo digo A uno querer Seguir martillando Y dañando La democracia del país Yo apuesto a que las cosas Sean diferentes Ojalá yo Que él pudiera hacerlo bien Que pudiera rectificar Sus errores Y que las cosas Sean para bien Para nuestro país Porque yo te digo algo Yo siempre he trabajado En contra del partido De la liberación dominicana ¿Por qué? Porque yo Fui primero presidente De la juventud del PRD Por una situación histórica Que ya todo el mundo La conoce Pasé al PRM A ser presidente De la juventud Y siempre he querido Llegar al poder Apoyamos a Miguel En el 2008 Apoyamos a Hipólito En el 2012 Y a Luis Abinader En el 16 En nuestros tres procesos Políticos que hemos participado Desde muy temprana edad Y mi interés Siempre ha sido sacar El PRD Ahora por la vía democrática Yo quiero elecciones Exacto Entonces las movilizaciones verdes ¿Son justas? Es decir Eso de estar pidiendo Fin de la impunidad Y que se combate la corrupción ¿Es justa? Totalmente ¿La apoya? ¿Ya está de acuerdo? Totalmente Lo que el movimiento verde Está haciendo Es un sentimiento del pueblo Y participan Por ejemplo Los regidores de nosotros De la juventud Ahora en la que hubo En San Francisco de Macorís Estuvieron militantemente Nuestros diputados De San Francisco de Macorís Del PRM Ambos diputados Participaron activamente En la marcha de San Francisco Y toda la militancia El partido está apoyando Fielmente El proceso de la marcha verde Ahora ¿En qué si nosotros Hemos querido ser categóricos? Y yo lo planteo mucho Que ciertamente El movimiento verde Tiene muchos actores Unos que son Con puntos de vista Más radicales Están mezclados Todos Pero todos Convergen en la idea Del fin de la impunidad Y el fin de la corrupción Ahora Que unos tengan Procesos más radicales Que otros Y planteen posiciones Bueno Esa nosotros No nos identificamos Yo creo que eso Tiene que estar claro Porque los partidos políticos No necesariamente La ideología Por ejemplo Del Frente Amplio Aunque fuimos unificados O por ejemplo El partido De Guillermo No necesariamente Debemos de coincidir En las ideologías Pero si en el fin De que no haya Corrupción e impunidad Y yo creo que nadie En este país Puede estar en contra de eso Ni siquiera Los mismos Peledeístas Que se consideran honestos Pueden estar en contra de eso ¿Qué opinión tú tienes De las operaciones Sobrevaluaciones Y soborno de Odebrecht En la República Dominicana? Mira yo espero Y me preguntaban En CDN Me hacían la pregunta Que si yo estaba de acuerdo Con que se auditaron Las obras Ok Y yo dije que yo estoy Mucho más que de acuerdo Con que se auditen las obras Cada una ¿Por qué? Porque el Estado Dominicano Necesita saber Realmente Cuál fue Digamos El El costo De cada una de esas obras Para el erario público En que nosotros perdimos dinero Y de que manera lo perdimos Si hubo o no hubo Eso es saludable Yo Óyete Es necesario Porque el país necesita Respuesta con cada uno De estos temas Y esas auditorías Yo entiendo que van a reflejar Lo que hay con eso Ahora Hay temores Y yo lo ponía en Facebook Y mucha gente me decía No pero tú si estás iluso Si lo que van a hacer las auditorías Son la misma gente Que ellos nombraron Etcétera Con respecto al tema De la Cámara de Cuentas Se referían Ellos Y yo digo Quiero ser iluso Quiero ser incrédulo Porque es que me interese Que las cosas cambien En este país Si no hacemos las cosas diferentes No vamos a tener país Salvador Aquí no vamos a tener PRM PLD Partidos reformistas Aquí se va a caer el sistema Si no vamos a tener Si no vamos a tener Entonces yo creo Y hacia ahí es que va Dirigida Nuestro planteamiento Y en esa dirección Que yo espero Que si hoy nos están Escuchando Líderes Importantes De los distintos Partidos políticos Entienden esta realidad La citación a tu padre ¿Cómo tú la calificas? Persecución política ¿Algo rutinario? ¿O está de acuerdo De que se han llamado Todos Los que tuvieron De una forma u otra Vinculación Totalmente Totalmente Mi padre fue Director ejecutivo Del INAPA Y la primera obra Que se contrató En Odebrecht Él era director Del INAPA En ese momento Y fue una obra Que estuvo Dentro de esa cartera Y cuando a él Lo llamaron Él fue Y cuando salió A él le preguntaron ¿Y cómo usted se siente? Él dijo contento Y hasta lo medio Sensacionalista Tú sabes Y dijeron Ah pero un relajo No, no Espérate Él lo planteó Porque realmente No sentía ningún Y todavía yo hablo con él Y le pregunto el tema Y la verdad Que él siempre Me responde Con una actitud Muy abierta De que si me llaman Yo no tengo O sea Yo tengo todos los documentos Cómo fue el proceso Que si fue transparente Que cómo se hicieron las cosas Bueno ¿No las califican ustedes Por consecuencia política? No, yo pienso que no Ahora yo espero Te digo con toda honestidad Exacto Que no se politice este tema Hay que ver lo que trae El procurador Y hay que esperar A ver qué va a suceder Ahora Yo Lo que mi padre A mí me ha inculcado Y mi madre también Esos valores Firmes Y las cosas que Como ellos me han enseñado A pensar Con mucha Digamos Independencia De criterio Porque tú sabes Que en algún momento Hasta políticamente Mi padre y yo Estuvimos en bandos Opuestos Así es Y muy respetuosamente Porque mi padre A mí nunca me planteó Mira yo necesito Que tú ven Aun siendo él En ese momento El líder Político De la casa Con Con mucho más Experiencia Que uno Nunca me lo planteó Porque siempre Entonces yo te quiero decir Yo conociéndolo Como él piensa Y como él me inculcó Valores a mí Yo te puedo decir a ti Que nuestra familia Está totalmente de acuerdo Con que resulte Lo que tenga que resultar Con ese tema Y te digo yo Jan Luis Rodríguez Como joven No importa que sea mi padre No importa que sea un familiar No importa Lo que está mal Está mal Si él inculcó en algo mal Pues está bien No hay problema Tiene que pagar Ahora yo Tengo la fe La esperanza Y el convencimiento Porque él así Lo que me transmitió a mí Y como me formó a mí Me indica a mí Que no es una persona de él ¿Es el momento De que la juventud Asuma el partido Revolucionario Moderno Para Remes? Totalmente Totalmente ¿Bajo qué esquema? Yo Claro Un esquema Convencional El partido Ahora debe de abocarse A una reestructuración Se está haciendo un proceso De completar las estructuras Para viabilizar El proceso De convención interna En mi caso particular Ya yo Este es Digamos Mi último tramo Como presidente De la juventud Del partido Yo creo En el relevo Ya yo tuve Una oportunidad Quiero que otros jóvenes Al igual como yo la tuve Tengan la oportunidad También De ser Presidente De la juventud Del partido Y de dirigir Nuestras estructuras Pero estoy convencido Que este es el momento De que la juventud Con liderazgo Dentro del partido Asuma una postura Y lleve a las posiciones Principales del partido Actores fundamentales Que hoy la sociedad Tiene gran credibilidad En ellos Porque Oye Si tu Ves Holguín En los distintos Partidos políticos Te vas a encontrar No sorprendentemente Pero Claramente Que los jóvenes Del PRM Hoy son los Liderazgos Mejor posicionados En el país Paliza Wellington Faride David Collado Y por ahí Te sigo mencionando Alcalde como Kelvin Cruz En La Vega Toda una cantera De jóvenes ¿Va a aspirar a presidente Secretario general Organización del PRM No tengo en estos momentos Unas aspiraciones definidas Yo estoy haciendo un ejercicio Pero si está de acuerdo Que la juventud Te puedo adelantar Te puedo adelantar Que si estoy haciendo un ejercicio Con estos actores jóvenes Que yo te he mencionado Ok Conversando con muchos de ellos Y viendo de que manera Podemos lograr un entendimiento Y de poniendo actitudes O sea Pudiera ser yo Si resulta de este De esta idea Que nosotros De una forma u otra Creemos Tenemos que beneficiar Y el país Porque yo estoy pensando En el país No estoy pensando En cargos individuales Todos podemos esperar Yo soy joven Y no por la teoría De como no No han querido ABC Ese liderazgo tradicional Decía no Tú eres joven Tú puedes esperar No sino porque Yo estoy consciente Que podemos esperar Pero ¿Cómo yo esperaría? Si nosotros Tenemos dentro De los partidos Esperanza Y la esperanza En estos momentos Es que haya una renovación Dentro de los partidos Con actores Que la sociedad Tenga sin lugar a dudas Mucha credibilidad Esa convicción tuya Se debe al limbo Que está en el PRM Ahora mismo Que no se sabe Si es oposición Lo veo tímido ¿Qué es lo que va a pasar? Se debe a que uno lo siente Tú sales a las calles Y preguntas Y la gente está cansada Del PLD De nosotros La gente está cansada De los partidos políticos Lamentablemente Ahora La gente votó Mayoritariamente Donde quiera que llevábamos Jóvenes con talento Y con honestidad probada Porque esos jóvenes Que yo te he mencionado Están en los cargos Y probados Que estuviste Con el tema de paliza Y se bajaron A buscar su voto Que Davidcito Vino Faltando cuatro meses Hice una campaña Bien agarrida Y ganamos la capital De que la sociedad dominicana Con esto está demostrando Que quiere algo nuevo Entonces vamos a darle Eso nuevo A la sociedad dominicana Agradezco la amabilidad Al diputado Jean Luis Rodríguez Quien ha venido A este escenario Nacional e internacional A decir lo que otros callan Hasta mañana Con otra entrega Donde quiera que la sociedad Música Música Gracias por ver el video.